¿Qué no hay? A ver, ¿dónde está el blog? Donde nos digan que no hay. ¿Cuánta gente ha votado? Venimos desde aquí. A ver, ven. Que no tenemos boletos para votar los foranes. Bueno, déjenme explicarlo. En las casillas especiales nada más se provee. Bueno, aquí yo lo que quiero es ver el sobre rosa, el pre, donde viene la constancia. Ahí viene el folio de salida. Y me enseñan los folios. Donde ya todas las 750 fueron usadas. Bueno, hable en el canal. ¿Quién está los? ¿Channel qué? A ver, no, señora. Esto no se va a arreglar. No. Sí, sí, háblale. Claro que sí. Yo le voy a mostrar el derecho. O háblele. Miren, tenemos que ejercer el derecho. Permítame. Yo estoy viniendo a explicarle cuál es la situación. No tiene por qué ponerse en este plan. ¿En qué plan? Así como está usted alterando. Estoy haciendo valorar mis derechos nada más. Estoy explicando. Ni siquiera nos deja explicar. Y ya nos explicaron lo mismo que usted está diciendo. Que no hay boletas. Que traigan boletas. No van a traer porque por ley las especiales únicas. ¿No van a traer? Bueno. Se lo robé para ver cómo dice la señorita. A ver, la señorita ya estuvo la vez pasada en eso. Ella sabe. Queremos ver el folder donde se ha terminado. A ver. Es lo que nos quieren mostrar. Es lo que nos quieren mostrar. ¿Quién trae por ahí para que le hagan el canal? Fíjense, pueden ir a la Benito Juárez. Allá todas las boletas. Es tan sencillo como es. Vienen de allá y también están diciendo que vienen a la atención. Nos mandaron hasta nada. En la Benito Juárez. Es por la calle de la Pestrada, por la Terán. Siempre mandan una cantidad de boletos.